Oye, para la gente que le gusta esta cata, ahora digo, ataca bro, ataca Dios mío también. Oye, para la gente que le gusta esta cata, ahora digo, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro. Todo el mundo gritando, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro.